Señor Sergio, bienvenido a mi casa. Muy buenas, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien, muy bien. Estás a puntito, ¿no? A una semana de competir de nuevo. Una semana justo este domingo, así que con muchas ganas, ya empezando a comer más animado. ¿Qué tal y cómo lo llevas? Porque, hostia, la carita se nota mucho. Porque yo, claro, te vi en el Icon, ¿te acuerdas? Sí. Y creo que ahí estabas en volumen. Sí. Y claro, cuando te he vuelto a ver, te digo, hostia, tú estás de preparación porque la carita se queda más finita. Sí, son de aquella, son unos ocho kilos más o menos, lo que, de diferencia. Y mucha gente me lo ha dicho, especialmente este año, lo de la cara. Dice, tío, la cara, la tensión de cadáver, digo, eso es bueno. Hostia, qué cosas más bonitas te dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Para Halloween, guay, pero ya está. Ya te digo, ¿eh? ¿Cuántos kilos de diferencia hay desde el día que te vi a hoy? Desde aquella, unos ocho. Hostia. Sí. Joder, pues sí que se te da una cara, ¿eh? Sí, 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 sí. Cago en la puta. Mucho. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, yo soy Sergio Blanco, soy, bueno, soy competidor en WNBF como profesional desde el año 2021. Tengo 33 años, vivo en Zaragoza, Ciudad del Viento. Y, bueno, mi dedicación principal es, estoy en el ejército, soy militar. Y en concreto, oficial. Sí. Se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. No hay ningún tipo de problema. Nada y... Qué bueno, tío. ¿Cómo te quedaste cuando tú viste el vídeo que subí yo, rollo, el trabajo secreto de Padre Zorro y saqué que era militar? Sí, lo saqué ahí con la mini, ahí vestido de mi meta, en el ligero, ¿no? Estabas en el ligero en la parte de atrás, no sé qué. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo te quedaste? ¿En plan de no te lo esperabas o qué te resultó? Eh... Ya lo habías... No sé si he dejado caer o dicho. Había pistas. Yo creo que sí, había pistas buenas y... La verdad que guay, me gustó porque el mundo militar es un mundo, ahora menos, pero todavía sigue siendo bastante hermético. Entonces, claro, es como que tratamos de mantenerlo ahí como en un plano ahí más oculto, no mostrar muchas cosas, que no se vea, que no... Y me gustó mucho porque se abre, se abre al mundo y dices, joe, yo estoy haciendo aquí entrevistas todos los días, me codeo con gente del fitness y demás, y por otro lado tengo mi otra vida militar y la gente puede pensar, madre mía, militar, qué serio, que no sé qué, como... Claro. Es como dos mundos muy polarizados, ¿no? Sí. Como esa disciplina militar y luego, en cambio, sales en YouTube y a lo mejor tienes una persona más distendida y dices, hostia, no me lo esperaba. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué tal se compagina ser culturista y oficial en el ejército por el tema, pues a lo mejor el tema de cardio, el tema de maniobras y todo eso? ¿Qué tal lo llevas? Yo no lo llevo especialmente mal, pero es verdad que es bastante complicado, sobre todo porque cuando tienes que afrontar una preparación, y sobre todo en las fases finales, como te toque algún ejercicio de maniobras, te pegas, si son cortas son mínimo esos cinco días, pero el año pasado no me preparaba, pero me tocó un ejercicio de 20 días, entonces eso te corta a lo bestia. Cuatro o cinco días la comida te permite poder salvarla mucho, el ejercicio de la jornada, y el tema de dormir, descanso y demás también. Y después tienes pequeñas interferencias durante el año con continuadas, que son jornadas de 24 horas, que a lo mejor no duermes, y esa semana te la fastidia un poquito, pero se lleva bastante bien. Ya, pero por ejemplo, siendo profesional no hay algún tipo de diferencia para que puedas al mejor, pues yo qué sé. Estar en el campo de maniobras y darte algún tipo de ratín libre para entrenamientos o cosas así, o eso es inviable. Nada, y yo especialmente, siendo oficial, que al final estás de jefe de la unidad que tengas, claro, si tú te vas a entrenar y está tu compañía pringando en el campo, es como, cabrón. Claro, vas a volver luego y la gente con cara de acelga, y claro, tú eres un oficial que te juntas mucho con, que hay esa hermandad entre oficial. Sí, entre oficial. Entre oficial y su tropa, quiero decir. Sí, y la tropa, efectivamente. Yo al final estoy en una unidad de carros de combate, de tanques, y allí realmente, yo estoy de jefe de la compañía, pero también soy jefe de un tanque, y estoy con tres de tropa, con tres soldados o algún cabo, entonces haces equipo, haces familia, te comes la mierda de los demás, comparte la comida, o sea, se hace mucha camaradería. Sí. Yo en ese sentido, sí, siempre he integrado mucho. Yo alguna vez, cuando hacía directo, sobre todo, le explicaba a mi gente que el ejército tiene una, genera un vínculo con las personas diferente, como más fuerte, porque al final como estás en ciertas, compartiendo ciertas adversidades, esa amistad, tío, es diferente. La, el puteo une muchísimo. Ahí lo has clavado, lo has resumido bien. Une, une muchísimo. Y ya no solo eso, tú al final vas a ir a desplegar a sitios en los cuales, igual la última cara que veas, sea la de esa persona. Ya ves, tío. Crea unos vínculos muy grandes. Ya ves. Me gustaría preguntarte un poquito sobre tu pasado deportivo, porque practicaste, además se te daba bien, ¿no? Rugby y atletismo. Sí, practiqué rugby y atletismo cuando entré a la academia, y se me ha dado, siempre, el tema de la potencia, la velocidad, se me había dado muy bien. Y en el atletismo, pues, en las competiciones de la academia, interacademias y demás, pues competía. Y me fue bastante bien, no entrenaba casi. Y en 100 y 200 me fue muy bien. De hecho, en 200 fue conseguir una buena marca. ¿Qué marca? Un año. 22,84. Ajá. Y me dio derecho para poder ir al Camarata España, pero es que no... Claro, 22,84 es cada parcial de 100 a 11... 11,4. La hostia puta, pues sí que va rápido, ¿eh? Sí. Claro, a veces es más fácil por 100. La gente tenía las referencias más pilladas por 100. Sí. En los 100, bajar de 12 ya eres muy rápido. Sí, hice en carrera 11,01 y en entrenamiento 10,9. Llega a hacer. Llega hasta tocar los 10 en los 100. Sí. Hostia, mucha genética y para la velocidad, ¿eh? Sí, siempre se me había dado muy bien. Dicen que el atletismo, o sea, las pruebas de sprint, sobre todo, es muy genético. El velocista nace. O sea, tú obviamente cada persona tiene margen de mejora, pero si tú no tienes lo que tienes que tener para ser velocista, vas a mejorar cuatro... nada. Nada, de hecho, de pequeño en el cole tenía un mote que era balina, de una bala. Sí. Porque era súper rápido, muy nervioso, muy rápido. Qué bueno. Es posible que tenga su correlación, a lo mejor esa predisposición para ese deporte y ahora el culturismo, ¿no? Las fibras. Claro. Sí, sí. Tú tienes buena predisposición para ganar masa muscular. ¿Tienes fuerza también? Sí. Es algo que cuando empecé a entrenar, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que era un privilegio en ese sentido porque yo toqué los 100 kilos en pes de banca pesando menos de 70 kilos de peso corporal y menos de dos años de entreno. Y sin hacer, cuando empecé a entrenar, no había acceso a programas específicos, un poco bueno, a progresar. Y de fuerza sí, de fuerza tengo buenas marcas. Y eso que nunca he hecho nada específico para la fuerza. ¿Qué marcas tienes en los básicos? Pues hice además, este año hice todas. En la banca hice 177,5. ¿177 en banca? Sí. ¡Wow! Sí, sí. En la sentadilla, la barra alta, 240. ¡Wow! Y 270 en peso muerto. Además, muy equilibrado, ¿eh? Sí, 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 bastante. Igual la banca es lo mejor. El empuje, porque en el empuje... Es que es muy buena esa banca, ¿eh? El empuje, el press militar también lo tengo en 120. ¿Tienes vídeos de eso? Sí, tengo un vídeo por ahí. La madre que te trajo, tío. Bueno, pues suelo, cuando hago las marcas, suelo grabarlo por decir, bueno, lo tengo ahí y algún día lo veré. Porque tú dentro del culturismo, eres un culturista que te caracterizas por entrenar pesado, ¿no? Muy pesado, sí. Y eso es algo que si tú tienes un preparador, le parece bien a tu preparador, es algo cosa tuya, te recomiendan que a lo mejor no es tan interesante de cara a la hipertrofia, el tema articulaciones, quizás. Con el preparador, la filosofía y la metodología de entreno son muy similares las ideas que tenemos. De hecho, hubo mucha simbiosis en ese sentido, de los dos, porque vemos los sistemas de entrenamiento de una manera muy similar. Y él me anima que cuanto más fuerte entrene, pues al final, claro, es tensión mecánica, cuanto mayor cargas puedas levantar y durante una mayor cantidad de tiempo, más vas a generar hipertrofia a través del entreno. Claro. ¿Tú crees, Sergio, que la disciplina que has mamado en el ejército te ha venido bien para tu fase como culturista? Totalmente, totalmente, sí. Sí, más que nada porque para mí hacer cosas que cuestan mucho o que cuando la gente se desvía un poco del camino, para mí es lo normal. O sea, las cosas que a la gente le cuestan mucho, para mí eso es normalidad. Entonces, llegar a los extremos que tienes que llegar en algunas preparaciones de tener apretar cuando no puedes más, cuando ya no te da, o tener que aguantar las marcas en los entrenos, cuando a la mayoría de gente le cae, empiezan a, empiezan a decrecer, yo todavía lo mantengo y quizá por eso, por haber estado sometido a situaciones, sobre todo en la instrucción, en las que te das cuenta que el cuerpo va muchísimo más allá de lo que piensas. Sí, la mente como que falla antes, ¿no? Sí. Claro, porque una cosa que a mí siempre me ha parecido curioso es que a los oficiales se os da mucha caña en la academia, ¿no? Porque al final los oficiales, bueno, para que no lo sepa, el oficial al final es el que va a llevar una compañía, ¿no? Al final va a ser un jefecillo, ¿no? Podríamos decir, pero se os da una caña a nivel, vamos, incluso, no sé cómo definirlo, pero unos tratos duros, ¿no? El trato humano. Sí, sobre todo los dos primeros cursos en la academia es muchísima traya, mucha, 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 mucha caña. Pero al final, claro, te tienen que... Tú tienes que ser aquel que en una situación, la situación más desastrosa, tienes que ser la cabeza más lúcida, tienes que ser el que en mejores condiciones estás para tomar decisiones. Entonces, te tienen que meter más caña. Claro. Y el hecho de que te metan tanta caña, a lo mejor luego también viene bien para ser un buen oficial de cara al trato a la tropa. Siempre lo he pensado, ¿no? De que tú has vivido en tus carnes ciertos tratos, a lo mejor luego, pues, para que tengas eso presente. Claro, cuando te tratan como una mierda y te lo hacen saber, sabes lo que se siente y dices, ostras, no me gustaría hacer sentir así a la gente. Totalmente. Vamos a pasar a la 101 de ronda, que esto me ha fascinado cuando me lo has dicho, porque claro, eres un tío tocho, de estructura tocha, diría de articulaciones tochas. Claro, la 101, pon un poco en situación a la gente lo que es la 101. Vale. Los 101 kilómetros es una carrera que se hace en ronda, tipo ultratrail, con un desnivel acumulado de unos... de cerca de 3.000 metros. Y... hay varias modalidades de hacerlo. Yo la hice corriendo con el equipo de la academia. Son cinco en el equipo y tienen que comenzarla y terminarla los mismos cinco miembros. Y... y para mí fue un reto. Yo... mi madre tuvo una enfermedad, tuvo un tumor benigno, todo fue muy bien, está muy bien ahora. Y... me pilló justo en aquella época de la academia, las operaciones y demás. Entonces, eh... yo le hice una promesa, el... el pasar por un proceso que para mí fuese muy duro. Muy duro. Claro, evidentemente no puedo pasarlo similar a ella, ¿no? Ojalá que nunca. Pero sí algo que supusiese para mí un reto muy gordo, un sacrificio. Y decidí hacer la carrera aquella. O sea, pesaba 70 kilos, pero estaba muy grande. De hecho, mi pierna era como las de... dos de otros corredores. Y traté de tirar peso, de entrenar menos, de comer menos, pero mi cuerpo era incapaz de... de perder masa muscular ya. Y... y tardamos hora... once horas, treinta y cinco minutos. Ganamos la carrera. Hostia puta. O sea, ganaste la carrera, como bien has señalado, por equipos. Por equipos. Porque luego está la individual, ¿no? Igual. Que la individual, claro, es mucho más fácil porque... El ganador, nueve horas y pico, cosas así. Claro, pero es que se va libre. En plan, si eres un buen corredor. Pero claro, voy a hacer hincapié porque igual hay gente que la escucha de pasada y no... 101 kilómetros. Y creo que tienes como mínimo para que te contabilicen llegar antes de 24 horas, ¿no? Antes de 24 horas, sí. Vale. Es que eso sí que lo viví de cerca porque cuando estuve yo destino en Madrid conocí a un equipo de cinco que se están preparando para eso y no la terminaron. Claro, porque esto hay que tener en cuenta que lo más normal es que no terminen, ¿no? Hay camiones y camiones del ejército recogiendo gente, ¿no? Recogiendo gente. Claro. Yo es que a mí lo que me contaban los testimonios era de, por ejemplo, kilómetro 40, problemas en una rodilla que te empieza a doler. Si en el kilómetro 40 te empezaban molestias, en el kilómetro 60 igual es un dolor infernal. Claro, que a veces no es cansancio. Es que rozaduras, molestias y la gente abandonaba. Claro, yo en aquella carrera además los dos isquiotibiales se me subieron al final del primer puerto en el kilómetro 40. Y cada 15 minutos un capitán entonces tenía que pincharme con un tipo, era un tipo alambre con un pincho, pinchaba para soltar el músculo y poder continuar. Como si te hiciera punción seca. La punción. Y de hecho en la carrera llegando a 7.000 de las bodegas, kilómetro 60, empecé a dejar de escuchar por deshidratación. O sea, fue bastante épico. Yo tengo, sí, sí. A mí me contaron de gente también que paraba a descansar y luego como descansaba mucho se enfriaba y cuando intentaba reanudar ya muchas molestias, dolores musculares. O gente que incluso decía, bueno, como son 24 horas me paro a dormir. Sí, sí, sí. Gente que sus expectativas no era hacer buen tiempo, sino llegar. Y decía, bueno, pues duérmonos, son 24 horas, te da tiempo, ¿no? Para dormir. ¿Cuántos se levantaban? Se querían morir, ¿sabes? Como una resaca pero muscular, ¿sabes? Es que es la muerte porque yo esa noche creo que dormí dos horas del dolor de piernas que tenía. O sea, después de acabarla. Sí, sí. Después de acabarla, ¿qué consecuencias te dejó del rollo cuánto tiempo, a lo mejor, agujetas en los gemelos, imagino, molestias en la planta del pie, igual de tanto impacto? Sí, eran sobre todo más tipo óseas, de los impactos y demás, alguna rozadura tonta. Y realmente yo no tuve la recuperación, a los dos días estaba trotando por césped y demás y simplemente en la zona de la tibia, la musculatura que vuelve a la tibia, sobrecargada, me puse un poco del tuppering este y se acabó. Hay un mal muy común de los corredores que es la periostitis y es del impacto en la tibia, el tibial. Y eso, como te dé, eso es súper molesto. A mí me pasó haciendo aterofilia y me duró mucho tiempo, tío. Es que es muy posible que llegue a ser crónico. Sí. Sí, 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 sí. Yo pensaba que se me había hecho crónica, pero parece ya que se va aliviando. Pero yo con aterofilia tenía un defecto técnico y en los dos tiempos, en el jerk, golpeaba con la pierna que adelantaba, golpeaba, 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 en vez de deslizar. Y como no me corrigieron técnicamente, pues me provoquei una buena avería, tío. Ostras. Muy, muy buena. Bueno, si se te ha ido ya, genial. Sí, sí, dejándolo y tal, pero yendo fisios y tal, me pincharon. Uf. Sí, sí, además me pincharon, me hicieron punción seca, pero con algo que daba hasta descarga eléctrica. Te lo juro, que a mí me lo explica el tío, decía, ya de por sí que me clave una aguja ya va mal. Pero que ya que encima sepa que me va la aguja, luego ya dentro te mete una descarga eléctrica. Y te quema, quema. ¿Quema, o no? Sí, pero este tío lo hizo muy bien, me tocó en un sitio y noté como la descarga eléctrica como que se extendió por toda mi tibia hasta el pie, hasta la punta del dedo, del dedo gordo. Y fue como, hostia, sí que hubo una relajación muy de golpe esas. Buah. Y fue como, creo que has dado la tecla, saca eso, no me des más descargas eléctricas, deja la electricidad, que digo, electricidad, cuerpo humano, no se llevan. Y me apañó mucho, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a pasar, Sergio, al bloque de culturismo, que al final yo creo que es lo que más te representa. Cuéntanos un poquito esa trayectoria dentro del culturismo. Bueno, yo el mundo del culturismo lo descubrí un poquito con 16 años más o menos, que empecé un poco a levantar un poco de pesas. Pues eso de las chicas, no sé qué, tal, un poco ese rollo, sí, el tener el cuerpecillo, gustar, lo típico. Y vi que el cuerpo respondía enseguida muy rápido. Y empecé a friquear, indagar, vi la película Pumping Iron, tan famosa, y claro, Sotsenegre, tal, no sé qué, y dije, guau, yo un día me encantaría poder competir, no sé qué, podía estar guay, esos físicos así tan desarrollados. Y nada, empecé a entrenar sin expectativas de competir pronto. Tardé seis años, en 2015 salí la primera vez a competir. Y de aquella salí en una Copa Nacional en IFBB. ¿Cómo quedaste? Había como mucha gente en la categoría, y pasé como el primer corte, pero el segundo, el de la final, ya ni de broma. Y yo me vi allí. Claro, tú entiendo que ibas natural. Sí, sí, me preparó de hecho Sergio García ahí de Zaragoza, un tristazo muy grande de los años 2000. Y claro, yo le dije, no, no, digo, yo quiero competir, quiero probar esto, digo, pero no quiero usar nada, porque yo no sé si esto me va a gustar, nada, por lo tanto, así. Además estaba en la academia y por el tema de, tenía la psicosis de, las analíticas, no sé qué. Hombre, es que en teoría, sí, podría darse el caso. O sea, a mí me han hecho controles, pero de otro tipo de drogas. Claro. Los típicos, drogas recreativas. Pero estando en la academia podía afectar a mis notas, no sé qué, tal, digo, mira, déjate de rollos. Salí y claro, me dieron por todos lados, porque la diferencia era abismal. Claro, tú, al menos visualmente, intuíes que los otros competidores algunos sí llevaban, ¿no? No, no intuía eso, era muy evidente. Sí, ¿no? Era evidente, sí, sí. Y de hecho, mi preparador lo decía, decía, cuando iba para allá, dice, ah, saca a este chico tal. Y dice, ah, bueno, está bien. Y dice, sí, sí, dice, y va sin nada. Y había alguno que decía, ¿cómo? Porque el torso y la espalda se me veían muy bien. Estabas plantada en la batalla, ¿no? Sí, sí, por lo menos, y era el chaval más joven ahí, pues sí, estaba bien. Y después ya hasta 2020 no volví a salir a competir. Porque ya me fui a Toledo, quise prepararme el 17, pero tuve que cortar la preparación porque tenía unas maniobras justo esas semanas. Y ya volví a salir en el 20 en ACN. Busqué, como no había usado nada, digo, bueno, pues voy a ver por aquí, a ver si hay sitios donde pueda competir y puedas obtener unos buenos resultados. Porque al final no me gusta, vas a competir, sin usar, contra gente tal, y para que me den de leche, a mí no me mola, soy competitivo. Y vi con WNBF, con ACN, con la pandemia, ACN hizo campeonato y salí allí. ¿Y ahí qué tal te fue? Ahí te hiciste pro, ¿no? Sí, ahí salí tres veces, a la tercera fue la vencida, me hice pro allí, y ya el año siguiente en WNBF, que fue ya en el 21 cuando saqué el carne pro. Y, por ejemplo, el haber debutado en la IFBB, ¿no te ha traído algún problema a posteriori con la WNBF? O gente que te dice, este compitio, hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que es como, yo se lo he visto un montón, competidores de asociaciones de culturismo natural, que a lo mejor han debutado por facilidades. Simplemente porque, oye, se hace más campeonatos de IFBB, quizás, o NPC, y han debutado ahí, entonces dicen, no, como compitió en IFBB, pues seguro que utilizó. Y es como, a ver, si es un debut y es por probar, y sabiendo de que no tiene opciones, puede darse el caso que sea natural, ¿no? Ya, el caso es que, claro, cuando empecé a competir, era 2015, el culturismo natural... Claro, todo eso era campo, ¿no? Era campo, y yo no sé qué accesibilidad de información había. Ahora con redes sociales puedes llegar a, si buscas demasiado, encuentras, pero ahí ni de broma. Y claro, yo, estando en la academia, eso no tenía, para perder tiempo, dije, culturismo, tal, aquí, Zaragoza, ¿qué hay? Y di con el preparador, busqué los campeonatos, y IFBB tenía su página, IFBB siempre ha estado muy asentado aquí. Ya. Y de aquella, WNBF ni existía, AFN no sé si existía como tal, o sea, de culturismo natural no había nada, ni de broma. Es que ha tenido un repunto el culturismo natural en los últimos años, ¿no? Sí. Sí, 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 no, desde el... creo que fue desde el... realmente desde el 18, 19, con Adri. Fue quizá la primera figura que hizo que esto... pum. Sí, ¿tú crees que Adri fue una persona determinante para el boom del culturismo natural? Creo que sí, porque ya WNBF estaba ahí, poco a poco, pues, fue cogiendo auge, y podías ver una figura con un físico tal que dijeses, guau. Claro. Eso es nivel, quiero aspirar a poder conseguir ese tipo de físico. Claro, es que para que el culturismo natural cuaje tiene que aumentar el nivel, tiene que ser atractivo para la gente. Claro. Porque sí que era que hace muchos años se veía un culturismo natural con un nivel muy bajo, y la gente decía, claro, es que esto es muy descafeinado. Sí. Entonces no generaba atracción a la gente. Sí. Te hiciste pro en la AFN, y luego te quitaron la tarjeta profesional porque te fuiste a la WNBF. Sí, antes de competir en WNBF, ni siquiera... Pero no se puede ser pro en las dos, no puedes ser un competidor destaca en las dos, ¿qué pasa? Por poderse, por lo menos, lo que tengo constancia hasta hace muy poquito, era que sí, sí se podía perfectamente. De aquellas en 2021, se podía sin ningún problema. Lo que pasa que, AFN, yo creo que allí pensaba la directiva, ¿no? Que en WNBF había un veto si eras profesional de WNBF y no te dejaban competir en otras. Pero no es así. O sea, de hecho, Kendall o Babacar han sido profesionales en WNBF, han estado compitiendo en otras federaciones. Hasta ahora no ha pasado nada. Ahora, no sé si no se puede, o porque tienen veto, porque otras te ponen veto, y para no ser menos, pues dice, yo también pongo veto. Pero, por lo menos, si te dejan competir en otra, tiene que ser en federaciones que hagan controles. Eso sí, para promover... Vale, pero cuando te quitaron la tarjeta, ¿qué alegaron? Nada, o sea, yo estaba en un grupo, en el grupo de pruebas de ECN, y simplemente hice una charla con Chipi, de estas en red. Ahí, en un directo, y dije que quería, que tenía idea de salir en WNBF. Era todo lo que había. Ni me había afiliado a WNBF, ni había competido. Y de repente, desaparecí de ese grupo. O sea, me quitaron. Pero claro, hostia, tío, es muy fuerte. Pero si tú ahora quisieras competir, porque al final vas separado, cuando eres profesional vas a otras competiciones. ¿Tú de manera fehaciente sabes de que ya no eres pro? O sea, si vas a la ECN ya no puedes ir a las competiciones de pro. ¿Lo sabes fehacientemente o crees que ya no eres pro? Sí, no, ahora ya está... O sea, quiero decir, tiene que haber un comunicado oficial. No es en plan, van a sacar el grupo. Eso está muy feo, pero tiene que haber un correo electrónico que te diga, oye, ya no posees esto, ya no puedes competir. Empezarías como amateur otra vez. No, de aquellas cuando, en mi caso, y algún caso más, que igual dijo que tenía intención de salir en W. W, le hicieron similar o lo mismo. Y a raíz de eso ya dijo, oye, que sepáis que si sois pros de ECN, no podéis salir en otras federaciones que pongan veto. Porque W no ponía veto. O sea, encima ha sido por un malentendido. Sí, quizás sí. La madre. ¿Y tú por qué crees que hay ese, quiero decir, al final? ¿No sería mejor unificar un poco para que el culturismo natural crezca? En vez de con, parece que están enfrentadas, ¿no? Entre WNDF y AFN. Sí. ¿Tú percibes que están enfrentadas? Sí, sí, sí. O sea, hay, sobre todo a nivel directivas, del pasado, de hace años, de cosas que tuvieran, que yo hasta ahí ya no llego. Pero sé que, pues, tuvieron sus historias. Y por eso hay ese choque tan grande, ¿no? Y está un poco, no polarizado, pero sí... Pero es que esto es como un divorcio que no se está mirando por el bien de los hijos. Porque al final el hijo es el culturismo natural. No os entendéis, pero si de verdad queréis impulsar el culturismo natural, tío, tiene que haber ahí un acercamiento, ¿sabes? Yo soy de la opinión de que lo ideal es que solo hubiese un sitio de una federación, una asociación, lo que sea, de culturismo natural que los englobe a todos y que todos puedan enfrentarse entre ellos. Y que eso yo creo que genera un potencial mayor para el crecimiento. Totalmente, tío. Chicos, continuamos con la charla y vamos a hablar del 2021, que fue cuando te proclamaste campeón de España en WNBF. Ya, debutaste ahí, ¿no? Perdiste la tarjeta PRO y empezaste tu carrera en esa asociación. ¿Cómo fue eso? Guau, al final WNBF a nivel mundial en el culturismo natural es la principal federación, ¿no? Y poder hacerme, conseguir ser profesional ahí, para mí fue un sueño, porque me permitía poder acceder al circuito más grande, ¿no? De culturismo natural y poder competir o tener la posibilidad de competir con alguien que había sido la referencia o el físico a decir, quiero alcanzar ese nivel, que era... A red line. Sí. ¿Has llegado a competir en tarima contra él? No, 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 y está pendiente. Claro, ¿tú has competido sobre todo en peso medio? ¿El qué peso? En España, peso medio salí yo, en Estados Unidos yo salí en el ligero y él salió en el medio. Vale, 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 vale. Te hiciste campeón de España, segundo en el absoluto, ¿quién te ganó en el absoluto? Kevin. ¡Guau! Con Kevin sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Kevin es otro prodigio, ¿no? Sí, 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 hay gente que está tocado por la varita y bueno, pues Kevin también ha tocado ahí. ¿Crees que Kevin está más tocado por la varita que tú? A nivel de estructura sí, porque tiene la estructura quizá un poco más idónea. Pero tú eres más fuerte. Sí. ¿Tú eres el más fuerte de todos? No, hay culturistas por ahí muy fuertes. Sí, pero digo entre Kevin, Adder Lines y Iniesta, eres quizá de los cuatro, porque al final son los cuatro más conocidos, ¿no? En cuanto a prodigios. Sí, de ellos, en cuanto a fuerza y tal igual, sí. Eres el más burrito. Sí, un aburro. Cuarto en el Mundial de Las Vegas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, eh... Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que está bien. No me malinterpretes, pero cuéntame. Para el peso ligero, claro, de aquella que competí en España, en España todos los competidores de culturismo, a la hora de hacer las categorías, para tratar de dimensionarlas de igual número de competidores, pues dicen, los doce más pesados. Heavyweight. Los doce siguientes, mire, y así. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos sí hay corte de peso. ¿Qué pasa? Que yo estaba relativamente cerca del límite del lightweight. Y digo, este va a ser el último año que pueda poder competir en esta categoría, porque nada, que progrese ya me iré. Y forcé un poquillo a bajar peso y no salir tan cargado para entrar en lightweight. No salí cargado del todo, pese a que salí muy bien, salí en mejor físico que saqué en mi vida, estaba ahí. Y lo que ocurrió era que la organización del campeonato, del mundial, tenía contratado un servicio de tinte, con pistola, tal, no se quede muy bien. Pero no habían estudiado las luces y el tinte. ¿Qué pasa? Que ya estaba súper oscuro. ¿Es posible que lo dijera en rollo de la retransmisión que se veía muy mal? En plan de que los físicos no lucían por el tema del escenario. Súper, súper oscuro. ¿Sí, no? Súper oscuro, muy mal. Sí, 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 me suena. Sí, entonces eso me perjudicó mucho y me perjudicó también mucho en mi asignatura pendiente. Creo que trabajo bastante, que es el posing. Yo me faltaba mucho que limar y mucho que trabajar el posing. Y ahora, por ejemplo, a todo lo pasado, ¿crees que hubiese sido más competitivo yendo a peso medio? Bien cargado. Sí y no. O sea, sí, porque hubiese salido el físico algo más pleno. Y quizá no, porque en el peso medio la gente ya muy potente, muy tocha. O sea, hay una diferencia gorda entre el lightweight y el mid. Esto pasa en todos los deportes, tío. Como que en los pesos medios, como hay más población que se pueda mover entre... Pero en el boxeo también se ve, tío, que las categorías de peso más o menos intermedias, el nivel es altísimo. Powerlifting, lo mismo. El nivel en esas categorías es altísimo. Sí, sí. Se nota mucho, tío. Me gustaría preguntarte, bueno, muchas cosas. ¿Qué es lo que peor llevas de una preparación? Lo que peor, por ejemplo, en esta concretamente y en todas, es un denominador común, el cansancio generalizado. Estar todo el día, te despiertas y ya te quieres volver a acostar en la parte final de la defi. Horrible. Eso, por una parte, el hambre, esta prepa no tenía nada de hambre, así que muy bien. Y sobre todo también el tema de que me gustaría hacer cosas que tienes que dejar de hacer. Sobre todo más planes que afectan sobre todo en este caso a mi pareja, a mi novia. Claro. Y sabes que muchas veces ella también está muy supeditada a tu ritmo de vida en ese momento. Ya. Duele. Duele porque te apetece que sea feliz, ¿no? Claro. Es como, sí, el aguafiestas, ¿no? En ese sentido, en plan de, quiero hacer esto, pero él no puede. Sí. No puede. En buena parte, sí. Y eso que ella, la verdad, que este mundillo le gusta mucho. También entrena, ¿no? Sí, entrena y la verdad que muy bien, desarrolla también muy bien. Lo que pasa es que el tema de la competición no le pica todavía. Ya. Y siempre me ha apoyado muchísimo y cuando ha tenido que implicarse fuerte para apoyar y echarme un cable, sin yo pedírselo, ella ha detectado los momentos y lo ha hecho. Tú notas que a nivel anímico a todos los afecta, pero tú crees que a ti te afecta más, menos, lo llevas bastante bien, te vuelves más irascible. Este año, muy bien. Este año el mood ha sido muy bien, lo llevo muy bien, de hecho había veces que era yo el que animaba en casa. ¿Sí, eh? Sí, sí. Pero hace dos años, hace dos años estaba muy irascible, el humor me cambió bastante, no tenía ganas de nada. Es que eso es duro, ¿eh? Sí. Eso es duro porque al final no te aguantas ni tú mismo y le afecta a los demás también, que te tienen que aguantar estando así. Tal cual, yo si me pusiese un ente externo, ¿no? Me mandaría a la mierda. Diría, no soy tu amigo. Dime, ¿qué es lo que sientes cuando estás encima del escenario? Uff, pues es una adrenalina de la competición, de estar ahí tratando de mostrar todo el trabajo que llevas tanto tiempo, que se vea, que se valore, ¿no? Y es un premio también, un premio a todo el camino que has recorrido, todo ese sacrificio, ¿no? El tener la oportunidad de mostrarlo y que la gente lo acoja también. Y tú ese momento, ¿lo disfrutas plenamente o estás lidiando con los nervios? Es que a mí me encanta la presión. O sea, disfrutas de los propios nervios. Muchísimo. Yo siempre, cuando jugaba al fútbol también de pequeño, era el típico que decía, el último balón para mí. O sea, la presión, trabajar bajo presión siempre me ha resultado muy cómodo y lo he disfrutado muchísimo. Ya, qué bueno, tío. ¿Y qué significa para Sergio el culturismo? Para mí a día de hoy es... lo es todo. Lo es todo. Es en lo cual tengo depositado mi mayor sueño, mi mayor anhelo, ¿no? ¿Crees que es lo que más te motiva de la vida? En plan, casi todos tus pensamientos giran en torno a ello. ¿En el culturismo? Sí. Por una parte, el no dejar de progresar, el ver hasta dónde está el límite o hasta dónde puedo llegar. Y claro, a mí me haría una visión tremenda poder un día ser campeón del mundo. ¿Crees que lo conseguirás? Sí, espero que sí. Estoy trabajando para ello. ¿Estás en ello? Sí, estoy en ello. Vamos a pasar, Sergio, al bloque de polémica, culturismo natural. ¿Vale? Un poquito así popurrí de cositas polémicas en torno al culturismo natural. Me gustaría preguntarte por qué la gente no cree en el culturismo natural. ¿Por qué hay tantas acusaciones? ¿Cuál crees que es el detonante? Bueno, por una parte, claro, de unos años para acá, el culturismo natural y el nivel ha crecido muchísimo. ¿Qué pasa? Que hace unos años, en el mundo competitivo y no tan competitivo, enseguida te decían, este es el límite, tienes que empezar a usar. Y la gente empezaba a usar muy pronto. ¿Qué ocurre? Que, claro, que eso se ha extrapolado a lo largo de los años a que hoy en día llegas a un cierto nivel en el cual la gente empezaba a usar porque decía que era el límite. ¿Y qué pasa? Que si no usabas y seguías progresando, decías, no puedes ser natural. Entonces, eso por una parte y por otra que, claro, hay tantas... Los chavales jóvenes hoy en día en España empiezan a entrenar en los gimnasios y empiezan a entrenar muy bien ya. Entonces, el boom del desarrollo físico que ha habido tan temprano ha hecho pensar que la gente diga ni de coña, aquí salen debajo las piedras ahora. Claro, pero al final también es un poco por estadística, ¿no? O sea, hay más gente, más población practicándolo. Al final, por estadística, te va a salir alguien que esté bendecido. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, claro, la gente sigue teniendo un poco el prisma, ese de visión un poco más de antaño. Decir, ¿no? Como yo usando no he podido estar así, tú no puedes estar así. Ese escollo creo que hace mucho daño también. Utilizar ejemplos de personas que utilizan y están peor que a lo mejor un natural, pero es que tampoco sabe si la respuesta genética es la misma, si la vocación es la misma, si se está desviviendo lo mismo. Eso es que son bastante factores. Obviamente, aquí la ciparidad, tanto de genética como de disciplina, el que lleve química se marcha a la puta. Pero, claro, jugando con tantas variables puede haber sorpresas, ¿no? En ese sentido. Sí, y también un poco la aceptación. La aceptación en el sentido de que en otros sectores está muy normalizado. Si tú juegas bien al fútbol, muy bien, pero si no juegas bien al fútbol, enseguida lo aceptas y dices, esto no es para mí. Pero aquí en el fitness y en el culturismo, todo el mundo cree que tiene derecho, que puede llegar a un nivel top. ¿Por qué? Porque también es verdad que con el uso de sustancias te permite forzar la máquina y llevar el cuerpo a unos niveles muy altos. Claro. Entonces es como que todo el mundo se cree que puede llegar. Y cuando tú depositas gran parte de tu vida, porque esto es entrenar, comer, no sé qué, cuando toda tu vida gira en torno a esto y ves que no es para ti, no lo aceptas. Entonces, no lo aceptas y no aceptas que otros puedan tener un nivel muy grande, encima sin usar. ¿Crees que con el tiempo la gente irá mejorando quizás esa imagen del culturismo natural y expandiendo quizás esas creencias, podríamos decirlo? Sí, de hecho, bueno, se está viendo, ¿no? Cada año hay más gente que participa de esto, cada año hay más gente que se le quita de la cabeza o no tiene en mente el decir, bueno, empezaré a entrenar y en breve tendré que empezar a usar, ¿no? Dirá, bueno, voy a explotar mi físico, ven viendo que siguen progresando, siguen progresando, siguen progresando y dicen, bueno, y van teniendo físicos muy destacables y dicen, joder, pues quizás no necesito sacrificar mi salud para tener un físico destacado y para sentir o ver que todavía no está aquí el límite. Muy bien. Se lo pregunté a Kevin, no sé si lo viste, le puse los cuatro que considero que sois como los más máximos referentes entre el culturismo natural y le dije que me lo ordenara. Sí. Tengo muy mala memoria, creo que te metí, ¿no? Sí. En ese top. ¿Y qué posición te puso? ¿Recuerdas? No recuerdo exactamente. Mejora, así no estás arriesgado. Ahora quiero que me lo hagas tú. Quiero que me ordenes de, y esto es jodido, ¿eh? De peor a mejor, y lo tienes que ordenar de alguna manera, argumentalo como quieras, entre Miguel Iniesta, Adriel Lines, Kevin y Sergio. O sea, sé tú. Guau. Es que es muy feo meterme a mí. O sea, es muy feo. Te pasa por no seas de los mejores, claro. Esto es como el balón de oro. Los nominados. Pues lo mismo, tío. Hay que ordenarlo. Y lo argumentas como seas. Y no me hagas la de, me pongo el peor, para... Tienes que ser sincero. Nah, bendito problema. Tenemos clip. Quizá es un físico que me gusta muchísimo, muchísimo. Y con él me llevo súper bien y demás. Y me mola mucho también porque es muy grande, pero... Quizá cuarto pondría Miguel. Y eso que es una locura. Pero, ¿qué crees que le falla? ¿Qué crees que no te termina de gustar? No, no es que no me... Bueno, Miguel, a ver... Pero... Tiene que... Yo creo que, sobre todo, la condición... El llevarla al extremo. Él es muy grande. Es muy denso. Una musculatura muy bombeada. Con unas formas bastante bonitas. Pese a que la estructura no es la mejor. Pero las formas musculares es bestial. Quizá la condición no llega a exprimirla. No llega a exprimirla. Te estoy creando aquí, amigos, ¿eh? Nah, es bien. No, pero Miguel... No, es buena salida. Es buena salida. Y digo, me cago en la puta. Es buena salida porque no es ningún dato limitante. Al final es llevar a apretar un poco más. Sí que es verdad que se le ve muy lleno. La imagen que da siempre es como de... Está llenísimo, ¿no? Sí, sí. Es muy tocho. Vale. Siguiente. Miguel Iniesta es el peor de los cuatro. Qué cabrón soy, ¿eh? No. Esto es de buen rollo. Esto es de buen rollo. Es que todo el mundo tiene cosas en las que destaca sobre los demás. Es que yo creo que estáis muy parejos los cuatro. Sí, cada uno tiene su cosa buena. Totalmente. Venga, continúa. Vale. Wow. Me encanta su físico. Me encanta su físico. Pero a día de hoy me voy a poner a Adri. No, pero no me vale a día de hoy porque ahora ya no es cultureta, ahora es puber. Bueno. Tiene que ser en su prime. Todos en su prime. Todos en su prime. Todos en su prime. Sí, al final el que tuvo retuvo y yo creo que Adri tiene ahí adentro las ganas de volver a pisar la tarima. Sí, pero estando en su prime, ¿le pondrías también en tercera posición? Sí. Argumenta. Es una estética brutal. O sea, es un muñeco. De hecho, yo es... En 2021, cuando se quitó la bata y iba a salir, era una escultura. Aquello era una escultura. Era increíble. Quizá lo pondría ahora ahí porque, claro, el nivel que tiene, por ejemplo, ahora Kevin. Kevin ha metido tamaño, también se ve con una estructura en la estética... Kevin va fuerte, ¿eh? Muy buena, sí. Ha salido de abajo, va loco eso, ¿eh? Sí. Entonces, quizá ahora creo que el físico de Kevin está un puntito por encima. No es que esté por encima, sino desequilibra quizá sobre el de Adri, puede ser. Vale, entonces ahora que veis tú y Kevin, ¿quién va al primero? Yo siempre me he visto muy mal, ¿eh? O sea... Menos mal porque ya vas segundo en el ranking. No, pero cuando me comparo con los demás siempre me veo más pequeño, me veo peor, veo a los demás mucho mejor. Y después cuando me veo con ellos digo, ah, bueno, pues no estaba tan mal. Ya. Hay que poner un primero y un segundo, ¿verdad? Sí. Mira, me voy a... Ponte segundo, Sergio, ponte segundo. Me voy a poner a Kevin segundo. Sí, hostia, con dos cojones. Ahora, la humildad para otros, o sea, la falsa humildad en este sentido. No, pero... No, no, pero me gusta, nosotros se dicen de modo crítica, me gusta que la gente, tío, si piensa eso, dilo. No me haga la de falsa humilde, me gusta que tenga los huevos de decir, pues yo creo que soy el mejor. Es que si no me veo así, ¿cómo analices voy a ganar? Sí, sí, me parece muy bien, tío. Yo estoy muy harto de la falsa humildad, tío. No lo soporto. Eh, que, nada, Kevin, el físico lo ha mejorado muchísimo estos dos años. El físico que lleva es brutal, es de locos. Quizá me gustaría mucho verlo en un futuro con una espalda terrible. ¿Crees que le falla? Aún le tiene que meter. Tiene la espalda mejora bastante, está bien, pero creo que ahí se puede sacar bastante más. ¿Y tú el primero? Sí, me pondría ahí. ¿Sácate pros y contras? Eh, mis pros, creo que voy muy, muy equilibrado de todo, voy muy, muy equilibrado y este año yo creo que sí que se verá el físico pleno en cuanto a estar más lleno, se verá bastante diferente. Los contras, quizá algo de cortes o profundidad de cortes en la parte anterior de la pierna. ¿Te cuesta, no?, ¿no?, ¿te cuesta, no?, ¿te cuesta, no?, ¿te cuesta llegar a ese punto de corte, de separación muscular? Sale bien y este año está mejor, evidentemente, pero quizá ese plus de profundidad de cortes que creo que quizá me pueda faltar y algo que era muy fácil, que me fallaba mucho y que ahora lo tengo bastante, bastante bien y corregido, el posing. Era muy fácil porque no es meter carne a mansalva, ni es definir y pasarlo muy mal, es simplemente practicar, observar, corregir y ya está. Claro, y un punto que me gustaría hablar contigo, muchas gracias por hacer el top este, menú complo y se te he metido. Nah, bueno, sí, bendito problema. Ya, una cosa que me gustaría preguntarte es, ¿los cuatro habéis sufrido muchas acusaciones en torno a estos son los falsos naturales? Claro, yo muchas veces he pensado que digo, joder, los cuatro mienten, en el sentido de, con que uno diga la verdad, ya al menos te está marcando un precedente de, a este nivel se puede llegar. Quiero decir, sois cuatro personas, que tenéis un nivel muy bueno en los cuatro, con que uno diga la verdad, ya te puede crear un precedente de un nivel que se pueda alcanzar. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Por qué sufís tantas acusaciones, tío? Al final, bueno, el por qué... Bueno, perdona, ¿tú pondrías la mano en el fuego por los otros tres? Sí. Vale, continúa. O sea, quemándome, me refiero, arriesgándome a quemarme. Sí. Sí, sí. Vale, continúa, perdona, que te he cortado. Un poco por lo que habíamos hablado antes de la no aceptación, de que no se puede conseguir ese nivel. Por una parte y por otra, gira un poco en torno a lo mismo, pero la gente, no sé, al final coincide genéticas con que esto te gusta, con que ahora mismo hay mucha información, se entrena muy bien la implicación que tienes. Entonces, en la cazuela hay un montón de ingredientes, los ingredientes idóneos, junto a la genética y demás, que hacen que pueda salir un producto entre muchísimos otros. Claro. O sea, al final, sí, hay muy buen nivel, pero no tenemos que de... Son cuatro personas las que están ahí, de miles y miles que practican esto. O sea, que al final dices, pues alguno habrá, pues hay alguno que juega como, no voy a decir como Messi o Cristiano, ¿no? Porque hay gente fuera que sí son Messi o Cristiano, en este sentido, pero sí hay gente que juega como, yo qué sé, pues como Modric o... Cuidado con Modric, eh, balón de oro, eh. Sí, es un balón de oro, sí. Cuidado con Modric, con Luquita. Claro, pero alguno tiene que haber ahí, y pues ha tocado, ha tocado, joder. Y yo agradecido a la vida que estoy. Totalmente. Que también me lo he currado, eh. Sí, y también yo creo que lo que más agradecido deberías estar es que se alinee el tener esa predisposición y la pasión. Porque cuántas personas habrá que tengan predisposición para algo y nunca lo descubran porque ni siquiera les llamó la atención. Claro, eso es algo... Y no te dice a ti que, yo qué sé, que tirando dardos, ¿sabes? En plan, tienes su superhabilidad. Y me dices, nunca tirado dardos porque es que no me llaman, ¿no? Claro, tienes a lo mejor ese potencial, esa genética, ese potencial. Claro. Y como nunca lo has hecho, pues nunca lo sabrás. Claro, claro. Y a lo mejor el mejor jugador de dardos se ha perdido en el mundo porque nunca le dio por tirar. Yo siempre lo he pensado de deportes así, que son muy difíciles, rollo, por ejemplo, la Fórmula 1. Son deportes que de base tienes que tener una familia adinerada para poder practicarlo. Entonces, al final, ¿qué población puede ponerse a prueba para ver sus cualidades? Yo siempre lo he dicho, el campeón de Fórmula 1, obviamente, no es la persona con mejor cualidades del mundo porque no todo el mundo ha probado. O sea, me explico. En el fútbol es más sencillo porque en el fútbol al final puedes despuntar en el pad y si de verdad eres tan bueno, es más fácil que te descubran. Pero deportes como la Fórmula 1 es el mejor entre un porcentaje ínfimo de gente que ha podido probar sus cualidades. Sí. Totalmente. Sí, exactamente. Esto es más fácil descubrirlo, ¿no? Claro. Sí, porque tú vas a un gimnasio y de repente lo que dices tú descubres que respondes bien y ya te empiezas a picar y te metes ahí que necesitas la cuota de un gimnasio para descubrirlo. Sí. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Y el hate pues es un poco eso, es un poco lo que... Sí, lo que hemos hablado. Vamos a pasar ahora a medidas radicales de la WNDF. ¿Qué opinas de las medidas radicales que se escuchan en redes sociales? Bueno, hay algunas que... Bueno, ¿en torno a qué concretamente? Yo, por ejemplo, se me viene una a la cabeza... Es que a ver, claro, yo no sé hasta qué punto es leyenda o realidad porque, claro, al final... ¿La de los espectadores? Tienes que escuchar cosas rollo en plan de no vamos a tolerar que un competidor de la WNDF se junte o se tenga fotos, o sea, cosas muy turbias con personas que utilizan o personas que han dicho en redes sociales que utilizan. Por eso te digo que no sé hasta qué punto es realidad o leyenda de lo que se oye. Claro, una cosa son las... Una foto que te puedes echar con alguien... Puedes hablar con alguien y alguno te graba algo o te echa una foto o lo que sea, que son... Pues yo que sé, tal. Y otra cosa es que se dé una visibilidad activa. A lo mejor a otro tipo de... Vale, o sea, tú quieres decir que se persigue el vanagloriar quizás o el darle demasiada visibilidad al consumo. Sí, el hecho de que igual hay gente que igual tiene un canal y da visibilidad a personas que usan o que puedan hablar de que usan o... Es un poco más ahí... O sea, que igual te vean una foto con alguien o cosas así, igual no tanto, pero quizá también es verdad que te lo dicen. Oye, tío, ¿tienes una foto con no sé quién? A mí eso me parece súper tóxico. No lo llevan a más, a medidas disciplinarias no se llevan. Pero claro, ¿no crees que es un poco abstracto eso para llevar, aplicar medidas disciplinarias? El sentido de, joder, quiere decir, si tú eres un competidor, pasas tus controles, eres natural... Imagínate, ¿no crees que es un poco raro? Quiere decir... No sé, tío, es que no lo termino de ver. Imagínate que tienes un canal que te gusta el culturismo, pues yo qué sé, de los años... La era dorada de hacer documentales de Darnos a Xenaguer. Claro, se utilizaba. Ya. ¿Qué pasa? Eso, ¿sabes? Ya, es... Es demasiado, tío. La línea es tan fina. Y es verdad que a veces dices, ¿en qué te basas para decir hasta aquí sí o hasta aquí no? Entonces, hay veces que dices, wow, eso quizá... Pero es que, Sergio, yo creo que la línea tiene que ser muy sencilla y bien marcada. Tú tienes que cumplir unos requisitos como atleta, si tu pareja, si tus amigos, si te encanta hablar de química y tal, eso es algo aparte, tío. Es que yo creo que ahí pierden metiéndose en eso. Ya, yo creo que es más desde un punto de vista o desde una intención de que se trate de... Que el culturismo natural, el día de mañana, pues sea la única opción que haya. Entonces... Pero es que eso es... ¿Es utópico? Eso es utópico porque es una industria tan asentada. Pero es que es utópico 100%. Sí. O sea, no sé, yo creo que es más fácil la paz en el mundo. Y tampoco, y la veo lejos. Sí, es muy lejana. Entonces, en ese sentido, dices tú, hay veces que dices, wow, hay gente que va... Hay gente y gente, ¿no? Ahí dentro también en W hay gente y gente. Claro. Gente que... Que va loco, ¿no? Que va loco. Y hay otros que dicen, bueno, a ver, poco a poco, poco a poco. No sé, yo siempre he pensado, tío, que tendrían que potenciar el culturismo natural yendo a lo suyo, sin medidas drásticas y ya está, tío. Es que yo creo que lo que consiguen es como un efecto contrario muchas veces. Ya. De que gente que a lo mejor es neutral le genera como aversión en vez de esas conductas, ¿sabes? Sí. A ver, para mí sería muy bonito y sería ideal que un día, pues el culturismo, en este caso natural, ¿no? El culturismo, pues se considera como otro deporte, se aplicase en las mismas normativas que en cualquier otro deporte y que se optase por esta vía, ¿no? Que al final es la más saludable, joder, que es la más saludable y demás. Que un día se llegase a eso. Entonces, y la gente abandonase, ¿no? Pues el uso de sustancias. ¿Qué pasa? Que al final para que se dé eso, pues tiene que haber una transición. Y en esa transición, pues los dos mundos tienen que convivir, ¿no? Y para convivir al final tienes que compartir espacios. Ahí lo has dicho. Chicos, continuamos con esta maravillosa entrevista que yo creo que superamos la hora porque estamos aquí de una chachara bastante... Está aquí el sofá como que nos está engullendo como las... ¿Cómo se llaman estas? Las plantas carnívoras. ¿Has visto alguna vez? Sí. Las plantas carnívoras que llega la mosca y le mete ahí el cepo. Ahí te quedas. Tal cual. Me gustaría preguntarte, ¿tú has tenido algún problema al respecto con lo que veníamos hablando? ¿Te han dado algún toque de atención o tú eres una persona que chicas con todo el mundo? A mí no. Y también es porque yo, claro, la repercusión que tengo en redes es pequeña. O sea, yo ojalá pueda empezar a meterle más caña, pero hasta ahora no me da la vida para... Ya. Vale, pues tema finiquitado. Vamos a hablar de controles. ¿Te han hecho controles? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien, ¿no? Los que quieran. Los que te han hecho el famoso polígrafo. Me han hecho el polígrafo en Mallorca, en Estados Unidos, y ahora lo hice en Mallorca, que me vale para Alemania y Estados Unidos. Ajá. Como iba a estar y en Alemania y Estados Unidos, pues prefiero usar ese rato para turistear. Digo, me lo quito en España y ya está. ¿Y el polígrafo cómo es exactamente? ¿Dónde te colocan cosas, no? Vale, sí. Te colocan unos sensores que tienen un poco de gel aquí en los dedos. No sé si en el gordo, pero bueno, en todos los demás. Y te hacen posar la mano en una superficie, en este caso en la pierna. Tienes un cojín sobre el que te sientas, que supongo que será para medir la presión muscular que hagas en algunos gestos, que te lo miden también. Tienes también los dos o tres sensores de... O sea, sensores no, son unos tipo collares que te envuelven el torso y te oprimen, o sea, te oprimen bastante. Ajá. Para el tema de la respiración, las pulsaciones también. O sea, tienen... La verdad que cuando te demores... O sea, pero es algo que se centra en medir sobre todo pulso y respiración. Sí. Son los dos parámetros que tiene más en cuenta. Pulso, respiración y yo creo que también el tema de tensión muscular en alguna zona. Por ejemplo, lo del cojincito este, supongo que será para las presiones que puedas ejercer. Se agarrota el músculo, empiezas a mentir y... Yo creo que sí. ¿Sí? Debe ser. Hostia, qué curioso. Y no te das cuenta porque te están haciendo preguntas y tú contestas lo que tienes que contestar. Entonces no te das cuenta de tus reacciones. Claro. ¿Tú qué opinas de esta prueba? ¿Es una prueba que tú la ves interesante o crees que deberían prescindir de ella? Pues... Claro, aquí... Yo esto lo había comentado ya con un amigo en una entrevista. Y realmente el malo, el policía, el que dice te voy a hacer un polígrafo, voy a por ti. No es WNBF o no es, en este caso, WNBF España, sino el culpable de que exista esta prueba es el tío que no es lo suficientemente honesto como para decir, yo he usado, no tengo que estar aquí, me voy a competir con la gente que tengo que estar. Entonces, a por eso es el que hay que decir, cabrón, por tu culpa, tienen que poner un polígrafo. Fíjate qué triste es. Claro, la idea del polígrafo es llegar más allá donde puede llegar un control clásico porque el control clásico mide el presente. El polígrafo, la idea es llegar a una fase pasada en la que tú has podido hacer uso, lo has dejado y ya la vas limpio, lo que es tu organismo, pero has podido obtener la ventaja de usar en el pasado, ¿no? Eso es, donde no te llega la detección de los controles del uso de sustancias en el pasado, para eso está el polígrafo, que ojalá hubiese millones y millones y millones de euros para poder hacer pasaportes biológicos, que serían los suyos. Eso sería el bueno, ¿no? Y incluso controles, ya por decir una animalada, con carbono 14, que eso te saca todo de cientos y cientos de años. Se pegó en una fiesta, bebió dos calimochos... Claro, pero el pasaporte biológico, si hubiese pasta para hacerlo, sería lo ideal, a Dios no haría falta polígrafo. Qué bueno, tío. Claro, el problema del polígrafo es que la gente no se lo toma en serio. Entonces, por eso es donde pongo yo la duda de, ¿realmente merece la pena si la gente no se lo toma en serio? Claro, al final el polígrafo no quiere decir que hayas usado, simplemente es una prueba para competir aquí o no. Entonces, porque habrá gente que no haya usado y a lo mejor no lo ha pasado. Pero lo triste es que se tenga que poner esta prueba para ver si compites aquí o no. Entonces, me estoy yendo. No, pero... ¿Qué opinas? Yo creo que hasta que no se puedan implementar pasaportes biológicos, yo creo que sigue teniendo que seguir esta prueba. Porque si no se te colaría gente que hace X meses cortó y ya puede salir aquí barra libre. Vamos a hablar de Team Chippy. Es tu entrenador, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buah, con él... Es un chico curioso, ¿no? Sí. A mí me hace gracia. ¿Sabes que le meto un clip de vez en cuando? Natural. No lo digo igual de bien que él. ¿Le molesta? ¿Sabes? ¿Tienes constancia? ¿Qué va? ¿Qué va? No me ha dicho nunca nada. No le molesta para nada. Sí, el clip ese, es que ocurre una cosa. Yo tengo una carpeta que es como el baúl de los horrores y si entras en esa carpeta se reutiliza. Y ahí tengo, es que la tengo. Tengo el clip que... Y siempre que menciono algo de los culturistas naturales, es que meto el clip. Yo cuando lo veo, a mí me encanta verlo. Y de esfuerzo digo, digo, ¿te has vuelto a meter? No, pero él no le molesta para nada. No, pero eso en concreto no suele ser... Quiero decir, es contestabilizando, ¿no? Por siempre. Sí. Pues Chipi, en 2020, cuando competí en ECN, lo conocí ahí. Mucha química, muchísimo feeling. Muy bien. De hecho, ya no es que sea mi preparador. Es muy amigo, es de mis mejores amigos. Y es una persona bastante destacada como entrenador porque creo que lleva como varias aletas naturales con un buen desempeño, ¿no? Sí. Uno puede ser casualidad, dos a lo mejor has tenido un poco de suerte, pero cuando todo el mundo lo sacas muy bien, es un... Al final, él como persona, pues tuvo obesidad de joven, de pequeño. Entonces no tiene un físico destacado. Y por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo va a ser buen preparador si no tiene un físico? ¿Y por qué con él no lo aplica? Es que el cambio que hizo él... Eso es un sesgo también. Claro, un sesgo brutal, injusto. Sí. Porque el tío es un cerebrazo. Claro. Y es muy bueno, es muy bueno. Claro, claro. Aparte que incluso puede ser que no sean sus motivaciones, pueden ser muchas cosas, tío. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. El ahora mismo le entusiasma mucho más sacar a la gente y hacerla feliz con el físico que hace que consigan, que obteniéndolo el mismo. Claro. De hecho, ha habido entrenadores de fútbol de renombre, como Mourinho, que como futbolista debe ser un revientativo y así un poco más. Y luego como entrenador le da un fenómeno. Y Klopp, Klopp también. Claro, hay varios de esos. Sí. Y viceversa, me imagino que habrá pasado, ¿no? De buenos futbolistas que luego de entrenador no se han comido una mierda, ¿no? Sí. Me imagino que habrá pasado también. Maradona, Maradona de entrenador era malísimo. Bueno, Maradona ya es que a lo último ya los hábitos que llevaba yo creo que tampoco le dejaban desempeñar así. No, no estaba lúcido. Claro, tenía alguna entrevista por ahí que hostia, se quedaba ahí pillado, tío, que a mí me da angustia el rollo, tío. Si no está en buenas condiciones, no les ponga, ¿sabes? Corta la entrevista, tío. ¿Sabes? Sé humano, ¿sabes? Sí, sí saben cómo se pone. Claro, tío, es que estás muy incómoda de ver, tío. Venga, vamos a pasar al bloque entrenamiento. Me lo estoy pasando muy bien contigo, ¿eh? Se nota que aquí hay química de mili tronchos. Cuidado que luego nos cortan. La mili hace mucho. Sí, sí, se nota, tío, que hay química. Venga, entrenamiento. ¿Cómo entrenas, Sergio? ¿Cuántos días entrenas? Porque, claro, con el tema del entrenamiento hay mucho debate en torno a que hay gente que señala, en plan, hay que entrenar diferente. Si se usa o si no se usa. Muchas opiniones al respecto. Gente que dice que no, que hay que entrenar igual. Y gente que... Yo sí que he escuchado la última vertiente, creo que fue Kevin el que me lo comentó, que entrenaba relativamente poco para lo que está como más extendido, ¿no? Tanto en frecuencia como volumen. Lo que no era negociable era la intensidad. Creo que todos tenéis en común que la intensidad tiene que ser altísima, pero la frecuencia mucho más baja de la habitual. Sí, eso es verdad. La tendencia es a cada vez utilizar menos frecuencia o no menos frecuencia, sino una mejor distribución. Y lo que sí, volúmenes, los volúmenes muy ajustados, lo más bajo posible, que te permitan tener un buen estímulo y una buena progresión. Y la intensidad, innegociable. Claro. La intensidad, no puedes bajar el pistón ahí. Tú, por ejemplo, ¿cuántos días a la semana entrenas? Actualmente cuatro, pero durante esta preparación, durante estos dos años, con el volumen, he estado sobre todo cinco días y mesociclos de cuatro días. Entre cuatro y cinco, nunca seis. Claro, es que también el tema de la frecuencia es también mirando a esa recuperación. Como que estáis haciendo más hincapié, sobre todo en la recuperación. Claro, al final, una vez eres capaz de manifestar la intensidad que debes expresar, para un volumen dado, lo siguiente es tratar de aumentar el volumen, de que tu cuerpo sea capaz de tolerar más volumen de entrenamiento. Cuando vas tolerándolo, al final, para distribuirlo, si lo metes ese volumen en una sesión, al final de la sesión no vas a poder llegar con esa intensidad. Entonces tienes que jugar con una mayor frecuencia metiendo ese volumen extra en otra sesión. Claro, que es como intentando escapar un poco también de series vacías, creo que le llaman, ¿no? Sí. A esas series en las que tú ya has imprimido esa intensidad, ya has recogido como ganancias y ya entrenar más, es machacar tu sistema nervioso central, aumentar una fatiga innecesaria que no vas a obtener, hay una cosecha, ¿no?, de vuelta. Es un tema interesante, ¿eh? Lo que pasa es que tú no crees que a la gente le pasa eso, que el ansia de que les gusta tanto, entrenan de más. Es muchísimo. Yo a veces cuando empieza gente conmigo y dices, pero solo cuatro días, pero yo con seis lo veo poco. Digo, tú tranquilo, tú entera intenso. Y cuando hagas un entrenamiento intenso potente, ya me dirás si quieres más o dices, bueno, va bien. Es que yo me he dado cuenta de una cosa también, es que la gente, y esto me van a matar, porque hay gente que se va a dar por aludida, hay gente que es que parece que quieren entrenar mucho también, pero porque no tienen vida. En el sentido de que, sé que es duro, sé que es duro, pero es como, el día que no entrenan, están como, como que no saben qué hacer. Entonces, como que el entreno le estructura un poco el día, y entonces, me explico, ¿no?, lo que me refiero, ¿no? Como que le gusta tanto el entreno, y gira toda su vida en torno tanto al entreno, que el rest day es un día súper triste para ellos. Claro, está como que se comen las pastillas. Y es como, oye, pues habrá que buscarse otras cosas que hacer. Sí. Claro, para... Puede ser en parte y por otra, mucha gente está muy equivocada porque dice, claro, para desarrollar más músculo tengo que entrenar más, tengo que entrenar más. Y realmente no se da cuenta de que cuando tú entrenas, estás destruyendo. Totalmente. Y cuando recuperas es cuando crece. Totalmente. No le da esa prioridad, no le da ese lugar. Que mentalmente es como un bloqueo de decir, no me es lógico esto. Para ser más grande, entrenar más. Yo creo que esa gente que se aburre tanto esos días, tendría que hacer esos días las cosas que les da pereza. ¿Sabes? A lo mejor, yo que sé, corrección postural, cositas que nos vienen bien, rotadores externos, trabajar la rotación externa para... Movilidad. Movilidad. Cardiovascular, para poder mejorar también la... O un día que te aumentas tu NIT aumentando pasos. Yo creo que se tienen que buscar esas cosillas. Sí. Porque ya te digo que yo conozco mucha gente, tengo amigos, que es que el día que no entrenan es en plan, ¿y qué hago? Si no tengo novia, ¿qué hago? Sí, tal cual. Después es eso, descubrir aficiones diferentes. Yo como siempre tengo algo para editar, estoy entretenido editando. Así que ningún problema. ¿Cómo come Sergio? ¿Alimentación? Pues, súper, bastante variado. Muy, muy variado. Yo es verdad que me ciño a un plan pautado, pero dentro de ese plan pautado de alimentación, fuera de temporada tengo una comida libre a la semana, o dos, según la semana. Y dentro del plan pautado yo juego con alimentos, verduras la que me gusta, fruta la que me gusta, tipo de carnes, tipo de hidratos también. O sea, juego bastante. Lo tengo estructura por cantidades en cada comida y tipo de alimento, pero juego mucho. Con lo cual, es pautado, pero flexible a la vez. Ya. Pero sin ser macros, porque yo, eso de estar con los macros pensando, me quedan X macros de aquí a final del día, ¿qué me hago? No sé, paso de pensar. O sea, te mueves más por energía, calorías totales. Sí, sí, sí. Bueno, y las comidas, tengo al final como las comidas como fijas, pero dentro de que sean fijas, pues puede ser o pan o arroz o patata o pasta o tal. Vale. Yo voy jugando y... Sí, como si fuera un menú, ¿no? Un plan... Sí, tipo un menú y a lo mejor lo voy variando, ¿no? Si meto tres días el alimento X en la cena, pues después lo puedo meter a la comida y no pasa nada. Ya. ¿Cuántas comidas haces normalmente? Cinco normalmente. Normalmente cinco y los días que entreno meto el pre-entreno, que nada, al final es un poco de plátano, membrillo, me encanta el membrillo. ¿Sí, eh? Sí, sí, sí. A mí no me gusta mucho. Sí. Eh... ¿Tú crees que lo que no me has contestado antes? ¿Tú crees que se tiene que entrenar diferente si no utilizas? No, no lo había contestado. Eh... Sí y no. Hay una manera en la que puedes progresar usando y no sin usar. Que es entrenar de una manera muy lineal todo el año y sin tener una serie de ejercicios o de series en la que manifiestas una intensidad X, o sea, la intensidad que debes expresar. Y a unos rangos de repeticiones cómodos, ¿no? Por ejemplo, yo de los sistemas, hay sistemas de entrenamiento, sobre todo más de antaño, que tipo de 8 a 12, ¿no? La típica rutina que veías de 4 por 8 a 12, 3 de 10 a 12, tal. Eh... Usando, vas a progresar. Sin usar, vas a progresar hasta aquí. Claro, yo creo que marca mucho la diferencia que cuando utilizas, creo que te permite un margen de error mucho más amplio que cuando vas al natural. Cuando lo vas al natural, creo que tienes que hacer las cosas extremadamente bien. Has dado con la tecla, o sea, tal cual. Al final, el natural tiene que hilar mucho más fino con el entrenamiento, con la estructuración, con la periodización, con la combinación de los diferentes sistemas de entrenamiento para tratar de explotar el potencial. Claro. Que, si utilizas, pues tienes algo que te va a permitir seguir progresando. Sí, es que yo creo que al natural, el abanico entre aquí mejoras y aquí te pasas, es como muy estrecho. En cambio, cuando utilizas el aquí te pasas, aquí mejoras, pero es que aquí te pasas, entonces el espectro es más amplio y es más fácil a la hora del volumen de entrenamiento. Claro. Para dar todo lo que tiras. Al natural, yo creo que es más fácil, pues, pasarte. Claro, entonces, ¿hay que entrenar igual? ¿Se entrena o hay que entrenar igual? ¿No? Y en parte sí. O sea... Sí, sí, con esas características que hemos señalado. Si todos levantamos pesas y tal, entonces sí, es lo mismo. Sí, a ver, cosas en común, pues, obviamente, la intensidad, esas cosas en común, pero lo que hemos hablado, sobre todo el volumen, la frecuencia y demás, ahí sí que habría que hilar más fino. Bien, yo creo que termina contigo. Ha quedado bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. Creo que hemos ahondado así muchos temas. Sí, bastante. ¿Hay algún temilla que te ha quedado así la sensación de... ¿Podemos tocarlo? Nada, en general hemos tocado bien los temas, además hemos podido ahondar un poquito y detallar. Si me quieres preguntar algo, tu oportunidad de preguntar al The Real Pattern. Sí, tengo una preguntilla y que, claro, mucha gente pregunta muchas veces por el plano más profesional, el plano más salseo, más de pinchar, tal. Siempre. Más el enfoque por ahí. Nadie me pregunta qué tal estás haciendo. Pero yo que llevo muchos... Bueno, qué broma. Yo que llevo ya años y tal, pues, siguiendo el canal y hay una parte que igual, no sé si te habrán preguntado alguna vez, y es, ¿cuál es en tu vida tu mayor sueño, tu mayor anhelo? Y no puede ser ser feliz, que eso es muy etéreo. Hostia, ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? Profunda. Yo, a ver, siempre he sido, yo soy un fiel defensor de que la autorrealización es sumamente importante para sentirte pleno y feliz. ¿Cuál sería la autorrealización? Claro, porque hace un tiempo, yo a mí lo de ser youtuber, tío, te lo juro que me flipaba, ¿eh? Yo era algo que quería serlo, o sea, no es lo típico que siempre dicen, yo no, yo quería serlo, tío. Yo veía a los que se dedicaban a YouTube y decías que me encantaría dedicarme a YouTube, tener, pues, me gusta la edición de vídeo, la creación de vídeo. Entonces, creo que ese plano mío, que creo que era un plano creativo que llevaba desde pequeño, porque desde pequeñito yo hacía lo de modelaje de aviones. Sí. Yo no sé si pilotas un poco de aviones, pero el MiG-29 Fulcrum, Suco y Su-27, yo era muy friki del F-117 Steel, el F-15 Eagle, yo era muy friki de los cazas y ya tenía mi lado creativo con las cazas. De hecho, fui a alguna competición, es que yo creo que nunca lo he contado, quedé segundo en una competición de modelaje, sí, 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 con un MiG-29. Y también pintaba de pequeño y también hacía grafitis. Vale. Y esto ya me da un poco de vergüenza, pero incluso llegué a hacer poesía, ya muy de niño, tío. Hostia. Sí, sí, tenía un lado creativo muy desarrollado. De hecho, no sé si te has notado que en algunos vídeos a la hora de la narración suelo contarlo muy peliculero. Sí. Pues eso también es un poco por ese lado creativo y por la lectura. Entonces, creo que esa faceta que siempre ha estado en mí de creatividad, creo que con YouTube ya me siento autorealizado, en cierto modo. Entonces, claro, pero hay que llegar más allá, ¿no? Sí. Yo creo que ya, habiendo cubierto esa faceta, creo que la plenitud la tendría, jodio, sobre todo con el tiempo. La libertad financiera. Ya. ¿Sabes? Entonces, tío, no sé, es que no sé cómo plantearlo, pero yo ahora estoy un poco con el tema de los inmuebles y sí que me fliparía, pero no por ser un holgazán, que no se vea como un holgazán, sino, tío, por poder dedicarme a algo que me guste sin la presión de que tengo que ganar. Porque yo ahora vivo de YouTube, entonces tengo la presión de, me gustaría llegar a una situación en la que tengo ya, a lo mejor, unos ingresos pasivos y todo lo que trabaje sea simplemente creativo. Un gusto. Claro, no que tenga que decir, tengo que hacer este vídeo, tengo que grabar este vídeo porque necesito comer, sino que voy a grabar este vídeo porque de verdad me apetece. Ya. ¿Sabes? Llegar a ese punto de poder desarrollar mi creatividad sin la presión de que tengo que ganar dinero porque ya tengo unos pasivos, creo que eso sería un, buah, me levanto y digo, ¿qué me apetece hacer? ¿Sabes? Eso creo que eso me haría muy feliz. Ostras, qué guay. Sí, sí, sí. Sí, porque además es muy, es intenso, te permite vivir el día a día, ¿no? Si llegar a un sitio y... Y sientes que de verdad tienes el control de tu vida, ¿sabes? Porque yo ahora tengo mucha libertad, tengo mucho tiempo, pero sí que es verdad que tengo que estar ahí lidiando de, pues, que los vídeos funcionen, esta temática funciona más que esta. O sea, entonces, si soy libre, ¿por qué puedo no hacerlo? Pero sí que es verdad que al vivir de ello, obviamente, pues, oye, ¿ha ocurrido esto? ¿Me apetece hablar? No, pero es que es lo que la gente espera. Tengo que hacerlo. Ya. Tengo que hacerlo, me explico, ¿no? Sí. Llegar a un punto en el que sea aún más libre, creo que me haría muy, muy feliz. Ostras, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Muchas gracias, tío, por la pregunta. De joder. Me ha gustado. Espero que hayas estado cómodo. Buah, genial. He estado súper bien aquí. Es muy cómodo. Muy cómodo, ¿verdad? Cuando seas campeón del mundo, que lo vas a ser, repetimos. Repetimos, por supuesto. Tanto hecho. O sea, hechísimo. Hechísimo. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales y nos vemos en próximos vídeos. Chao.